NUEVO El 27 de Julio Sino que este es el regalo de 20 años El 27 de Julio Para volar con personas Para volar solo Aquí tenemos un vehículo En el caso de que le puedan Trasar y hagamos torrenti pero bien alto A veces lo mandamos en carro Sin ningún corte general Pero si le pueden trepar Informe a los pasajeros Y allá abajo No se puede allá abajo O sea que el de volar acá es mejor No, no, no Bien, tres pesan ahí Lo más que llevan pero van para floría Aquí yo les prometí a ellos El vuelo a floría A Luz Bueno, yo les recojo a ellos allá A ustedes allá ¿Y quién está hablando ahí? Ahí abajo Sí, así como van para muy bien Desde que estaba pequeño Yo veía Yo veía video sin YouTube Y todo eso ¿Y qué edad vas a cumplir? 15 Sí También siempre este niño pequeño Me llegué a volar Y ya que Conocié un amigo Me hice amigo Y entonces Este año Ya llevaba Este año Ya Está bien Sí Así Sí Si quieres pon la cámara abajo, vas a poner la cámara No No, no, no 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 Gracias.